Mira, yo creo que yo voy creciendo con mi hija, me cuesta mucho calificarme, me ausisco mucho, la verdad que la adolescencia es una edad difícil, trato de no ser invasiva, pero de estar presente, de darle su libertad, pero aconsejarla, y la verdad que a veces cuesta mucho. Ha pasado la tábata, que es mi máximo miedo, porque yo tengo tres hombres, dos que ya han pasado la adolescencia, pero solo una hija que tiene cinco, o sea, le queda un rato, dicen que la adolescencia de las mujeres es difícil, yo me acuerdo a la mía. Entonces, ¿hubo un periodo de enfrentamiento contigo? No. Sí, sí, hubo un periodo de enfrentamiento, y yo traté también como de asesorarme, porque no es fácil, o sea, como que psicológicamente dicen que las niñas hay un momento que tienen como que casi más como matar a la madre, en cierta forma, para ellas encontrar su identidad. Ah, uy, qué es cierto. Y ahí como que hubo un distanciamiento, la tábata se fue a vivir con su papá, y todo lo que yo hacía estaba mal, la parte de la mamá que tiene tampoco es piolita, ¿cachai? Entonces fue fuerte para mí, fue muy fuerte desde que mi hija, yo fuera el 100% de su vida, porque la tábata era muy apegada a mí de chica, no me dejaba salir de mí, o sea, yo intentaba salir, mi hija me llamaba por celular, ¡te vienes ahora! ¡te vienes ahora! Así como, y después como que me doy cuenta que, bueno, ya salí, pero le dio lo mismo, no me llama, y fue todo un tema. Tengo que decir que ahora como que ya nos estamos como reencontrando, y la verdad que sí, yo me acuerdo a los 15 años yo era terrible, me portaba muy muy mal. La tábata es una niña que yo admiro mucho, ella es sumamente estudiosa, sumamente aplicada, ordenada, siempre como con una inteligencia súper emocional, la verdad que yo la admiro mucho, y yo creo que es súper difícil definirse como madre, porque yo fui mamá tan joven, y a ti también te debe pasar, Diana, yo ahora me cuestiono mucho, por ejemplo, volver a ser madre, pero a esa edad yo no me lo cuestionaba, como que uno iba y se tiraba a la piscina nomás, como que uno no se programaba, lo hacían, yo decía, chuta, ¿cómo lo hice para estudiar, trabajar, criar a mi hija sola, sin mi familia? Este, y digo, wow, es que sabes qué, te entiendo demasiado, y además yo creo, mira lo que voy a decir, y yo creo que no tiene que ver con la edad, yo creo que siempre uno cuando es mamá por primera vez, es desde la plena inconsciencia, aunque uno sea madura, aunque uno esté resuelta como ser humano, aunque uno siente que tiene el nido perfecto, y que ya te invento, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora se va a dedicar a su guagua, siempre es desde la más plena inconsciencia, porque realmente uno no tiene idea, hasta que lo vive. ¡Gracias!